Uno a uno fueron llegando a la línea de partida los comuneros de la parruquia rural de El Carmelo en la provincia del Carchi para participar de la gran competencia organizada por el campeón olímpico Richard Carapaz. Sí, bueno, la verdad que aparte de nuestra clásica, casi todos los años hemos querido incluir también a los comuneros de aquí de la población, sobre todo de las comunidades aledañas, donde siempre hemos tenido una buena, una gran acogida para nuestra clásica, porque ellos también han permitido, tal vez cerrando las vías, para que la seguridad de nuestros ciclistas sea un poco mejor. Y eso creo que también es un premio a ellos, entonces siempre hemos querido incluir esta categoría para nuestros comuneros, sobre todo incentivándoles también un poco al deporte. Y volviendo a lo que, como decías tú, volviendo a lo de antes, de que la tradición de ir en bicicleta al trabajo, al campo o recoger la leche, creo que eso es un poco darle como revivir aquellos tiempos. Bueno, sí, la verdad que es muy emocionante, porque normalmente siempre es donde tal vez más adrenalina sienten los espectadores, porque son los conocidos, los del barrio, donde participan, pues bueno, todos los de aquí de la población que les conocen, y bueno, siempre ha sido una emoción que vibran mucho los de la comunidad por ver a sus compañeros o ver a sus vecinos participar en este tipo de eventos. Ha habido un cambio positivo, yo creo que esos cambios hay que resaltarlos, porque por ejemplo aquí en la comunidad ha habido una reactivación económica donde la gente ya tal vez no solo se dedica a la agricultura o a la ganadería, si ahora se dedican a tener puestitos de comida, donde hacen atracciones turísticas y vienen gente a conocer, sobre todo por la topografía, nuestros paisajes que son muy bonitos, y eso creo que le da cierta característica a nuestro cantón de volverse más turístico. Para mí sobre todo ha sido muy importante y positivo este cambio, yo creo que no solo el hecho de ir en bicicleta ha cambiado mi vida, sino ha cambiado la vida de muchas personas. Y precisamente esa fue la indumentaria utilizada por los competidores, quienes reemplazaron el jersey por el poncho, el casco por el sombrero y las zapatillas por las botas de caucho. Sí, está organizando mi hijo una competencia de los locales que están invitados, los de Playón, Minas, Cochaceca y San Francisco del Troje, y aquí la playa. Es una clásica, una carrera que siempre se ha hecho, es de locales, de que no sean profesionales, que sean aficionados, que no hayan corrido en ninguna competencia, de la edad de 38 años para arriba, es con botas, con poncho, con sombrero, es a correr. Sí, así era un medio de movilización, que así nos movíamos como mucho llovía, entonces siempre nos poníamos ponchitos, sombrero y con las botas. Sí, es algo, una competencia es atractiva. Y antes de arrancar la competencia no podía faltar las tradicionales apuestas, no con dinero, sino con uno de los platos tradicionales del sector, el cuy asado. Toca compartir el cuy con todos, con mi tocayo Silvio Guerra, aquí haciendo ciclismo de la antigua, gracias a Dios, recordando esos momentos pasados de antes, y muy lindos, muy lindos recuerdos. O sea, todos aquí de la comunidad, unos apostaban el cuy, el otro los helados, el otro económico, entonces los que de aquí de la comunidad salieron, pero disparados y más arriba en la cuesta ya los cogimos, ya quedaron. Y ahí yo, como soy un poco humorista, pues ahí les iba tocando la nalga y diciendo el cuy, el cuy. El poncho de la locomotora del Carchi también reemplazó la bandera a cuadros para dar la partida a esta competencia singular que unió a toda la comunidad. Estuvo muy bonita, muy recreativa, un ejemplo para todos los jóvenes que sigan adelante en el deporte. Fueron 10 kilómetros de recorrido por las rutas de entrenamiento de Carapaz, con vías de asfalto, adoquín y tierra, que sin duda requieren de un gran sacrificio. No, buenísima, buenísima, pues acá la iniciativa que ha tenido nuestro campeón olímpico, pues de... Claro que nos tocó al rato buscar los implementos, pero la hallamos y lo decimos de la mejor manera. Muy duro, muy duro, mi respeto, pues a todos aquellos que practican el ciclismo. Por ello la premiación tenía que ser a lo grande, con tarima, modelos y, por supuesto, el champán para el campeón. Bueno, pues sí, está bien, para recordar lo de antes, pues media dura, claro, para yo, pues no. Sí, sí, creo que es un agradecimiento también a la afición, como les repito, de aquí, de la comunidad, ¿no? Que tomarlos en cuenta, muy importante eso, de que sientan esa adrenalina también aquí en esta competencia, como es la llegada, la prensa. Muy bonito, muy bonito, muy bonita experiencia para los participantes, ¿no? Sí, es nuestro, es nuestro, creo que eso nació, es muy, muy, de mucha historia eso, de mucho tiempo atrás, que pues al trabajo, antes no había las motos, ahora hay las motos, pero antes no había las motos y se trasladaba en bicicleta, ¿no? Entonces, y la pala y todo eso. Entonces, creo que es algo que se está reviviendo y, como les repito, pues es un homenaje a ellos, ¿no? Sí, así es, creo que este tema de los triunfos de Richard, pues nos ha permitido de que mucha gente del extranjero, a nivel nacional, el playón también sea reconocido como un área de, donde se generan gran cantidad de ciclistas que van a competencia a nivel nacional e internacional. Así es, bueno, en lo que es el tema turístico, pues se ha incrementado algo más en estos tiempos, principalmente lo que es el tema de la pesca deportiva, que se ha iniciado en lo que es el sector del Minas y en donde se han llevado varios eventos de pesca deportiva, donde en realidad, pues esto nos ha permitido de que se reactiva la economía. Al final, premios para todos, porque es la manera de compartir con su gente, manteniendo la sencillez y humildad de siempre, que sin embargo, no lo libró de pagar la apuesta.